Vamos a platicar en pleno sobre un punto de acuerdo que estamos solicitándonos en la Gobernadora para que se le dé mantenimiento a la única fuente de abastecimiento segura que tenemos en Baja California y la más importante que es el acueducto, puesto que este año se venció, ya llegó a su vida útil de 40 años en el acueducto. En este momento hay incluso fugas de agua desde el valle, también en la zona de la Rumorosa, no está funcionando al 100%, pero aún así, con lo que está funcionando, se está abasteciendo de agua a 2 millones y medio de personas en la zona costa. Entonces, si nosotros no le damos mantenimiento al acueducto como la fuente principal de abastecimiento de agua, puede convertirse en un problema de emergencia nacional. Se puede quedar sin agua toda la zona costa, 2 millones y medio de personas. Esta información que les digo, pues, la conseguimos por transparencia, en donde preguntamos sobre la vida útil del acueducto, el cual, pues, ha llegado a su término de vida útil de 40 años, puesto que en 1982 es cuando se empezó a operar el acueducto. Entonces, nos dicen que se ocupa alrededor de 1.000 millones de pesos para su reparación del tema del acueducto. Obviamente, también se ocupan más fuentes de abastecimiento de agua, pero lo que platicamos y lo que vamos a exponer mañana es el tema del acueducto, es el tema de que se le tiene que dar mantenimiento al acueducto, es el tema de que ocupamos también un dictamen actualizado de cómo estamos, la situación que guarda el acueducto, qué puede pasar y en cuánto tiempo, sobre el tema de la obra civil y también las eléctricas del acueducto.